Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas, bienvenidas a las que son nuevas y muchísimas gracias a las que siguen aquí conmigo de antaño, ya saben, siempre, siempre agradeciéndoles. Oigan, el día de hoy les traigo la reseña de la nueva paleta que acaba de lanzar mi tía Anastasia Beverly Hills. Claro que sí, ustedes saben que en este canal siempre hacemos las reseñas de casi todos los productos que ella saca. Es bien sabido que Anastasia Beverly Hills es igual a calidad, pero últimamente anda sacando muchas paletas que se parecen, es por eso que no todas las hemos tenido aquí, pero el día de hoy sí me tuve que lanzar por ella y les estoy hablando de la colaboración que hizo con Amrisi, una blogger americana. Las tonalidades se miran muy bonitas, hay algunas de ellas que me tienen bastante entusiasmadas, así que vámonos chicas, el día de hoy les voy a platicar si me gustó, si no me gustó, qué tal el precio, vale la pena, no vale la pena, corren a comprarla o de plano le decimos chao chao. Les cuento chicas que la paleta la fui a comprar a la tienda de Sephora, no la encargué en cuanto se hizo el lanzamiento, normalmente yo lo que hago es eso, en cuanto se hace el lanzamiento la compro, pero no, le di tiempo, le di chance y me di chance a mí y a mi bolsillo, hay que ser sinceras chicas, pero ya tuve la oportunidad de ir y la compré y les cuento que era la última que había en Sephora, así que estaba destinada, it was meant to be, estaba destinada para mí y aquí la tenemos, dije, no, no puede ser, no las puedo dejar yo sin esta reseña y es que chicas, les cuento, la paleta, oigan, déjenme agarro el ticket porque creo que vale lo mismo, me costó 49 dólares, es el precio estándar de todas las paletas de Anastasia, esta no es la primera vez que Anastasia hace una colaboración con Amrisi, en el pasado ya sacó otra paletita y también sacó un iluminador, si no me equivoco, muy hermoso iluminador, por cierto, les comentaba que últimamente mi tía Anastasia ha estado haciendo colaboraciones y las paletas prácticamente se ven muy muy parecidas, las tonalidades son muy muy parecidas y es por eso, por ejemplo, la de Jackie y Ana no me llamó tanto la atención, pero esta sí, el empaque es bastante genérico, muy al estilo de mi tía Anastasia, lo que sí chicas es que en la parte de enfrente, todo lo que es el empaque está forrado como de glitter, pero no se cae, no se caen, les queda en las manos, bueno, una que otra cosita, pero no, no, no hace cochinero, trae el nombre de ella, Amrisi y acá abajito viene la marca que es Anastasia Beverly Hills y cuando abrimos la paleta, básicamente lo mismo que ella nos ha venido ofreciendo, nada nuevo, trae el espejo este rectangular, todo lo de adentro es de cartón y la paleta trae 16 tonalidades, les cuento que las tonalidades que están aquí abajito, miren, por ejemplo, de aquí hasta el último, todas esas tonalidades mate, no me emocionan tanto porque son las tonalidades que ya nos han ofrecido en otras paletas, hay que ser sinceras, las tonalidades que a mí sí me, como que me ponen bien exciting, dijo el gringo, son estas que están aquí arriba, entre ellas están unos glitter como esta que está aquí, es un glitter prensado, pero también tenemos Cupcake, Dragon, Leo, estas sombras son satinadas, de esas que se aconsejan aplicarlas con el dedo para que pigmenten aún mejor, es una mezcla de tonalidades satinadas, con tonalidades mate, con glitter prensado, así de simple vista, chicas, creo que lo único que me va a faltar a mí es una tonalidad más clarita que esta, esta es la tonalidad más clara que viene en la paleta y creo que para mi tono de piel se va a mirar un tanto rosa, me hubiera gustado que fuera más bien como más vainilla para iluminar el huesito de la ceja, pero bueno, a continuación, chicas, las voy a dejar con los swatches de la paleta y después, pues rápidamente, vámonos a hacer un look muy nice, muy bonito porque ya, ya quiero utilizar yo esta paleta. Chicas, vamos a empezar con los swatches, el primero es Wasted, luego tenemos Barb, oh, y vean este, vean esto, qué hermoso, luego tenemos Liti, que es un glitter que viene en la paleta, luego tenemos Cupcake, un lila precioso, vean eso, son las sombras que más, más, más me cachan el ojo, ¿cómo se dice? Las sombras que me hacen voltear a ver esta paleta, luego también tenemos Dragón, que es un dorado, siento que no podía faltar un dorado, como tipo cobrizo, no tanto dorado, miren. Luego tenemos Lio, vean este azul espectacular, es el color del 2020, chicas, es el color que más va a predominar tanto en maquillajes, en ropa, en zapatos, en accesorios, este 2020, así que pongan atención a ese color. También tenemos Gemini, que este es un glitter que también viene en la paleta, luego tenemos Georgina, no sé en qué se inspiraría a ponerle esos nombres, luego tenemos Reezy, que es su nombre, bueno, parte de su nombre, y tenemos Anastasia, wow, chicas, es que vean estos dos, vean esas dos tonalidades, qué preciosas se miran. Tenemos esta tonalidad mate que se llama New Yorker, también tenemos OG, vean, súper mate, qué buena, o sea, qué buen swatch hizo, de verdad. Luego tenemos Semsa, que es este color vino, que bueno, este no hizo tan buen swatch. Luego tenemos 1988, que me imagino que es la fecha de su nacimiento. Tenemos el clásico negro, chicas, vean, ahí está, ese no hizo tan buen swatch, no está tan negro como yo lo hubiera querido, fue desvaneciendo bastante, bastante rápido. Y por último tenemos Jugo, que es este café un tanto amoratado. Y bueno, ahí están los swatches, chicas, la verdad es que hasta ahorita todos hicieron muy buen swatch, menos este negro y este café. Estos dos me salen así como que un poco bebiendo, pero, o sea, quiero que pongan atención, que son las sombras que más me interesan, las sombras que vienen satinadas, los glitters que vienen en la paleta. O sea, wow, vean, vean qué bonito se mira. Mis chicas, yo sé que esto se mira demasiado raro, pero como ustedes pudieron haber percatado, ya traigo la base de maquillaje puesta, que por cierto estoy probando una nueva base. No sé si para este entonces ya ustedes habrán visto esa reseña. No sé, chicas, no sé ni en qué orden voy a subir estos videos. Así que por eso estoy protegiéndola un poco, puse un poco de polvo translúcido por cualquier pigmento que quiera caer, pues que caiga directamente en el polvo. Chicas, lo primero que voy a hacer es tomar la tonalidad Wasted y, oh cielos, tengo que enseñarles esto porque es bastante polvosa. Miren, ahí la tienen en pantalla. La tomé con la brochita y de verdad que cayó muchísimo, muchísimo pigmento. Ahí pueden ver cómo se está regando en el cartoncito, pero bueno, esto es algo bastante normal. Recuerden que el que sea polvosa no quiere decir que sea una paleta mala, pero sí, no es lo más conveniente porque se hace un desorden y además dura menos. Chicas, voy a estar utilizando esta para aplicarla como primer tono de transición. Y lo que yo les dije es esto, que esta sombra para mí no sirve para iluminar el hueso de la ceja puesto que es demasiado rosa. Chicas, bendito Dios, de verdad que puse primero este polvito porque en realidad es demasiado, demasiado polvosa. Entonces, no le veo el chiste yo de estar agarrando y sacudiendo si casi se cae todo el pigmento. O sea, ahí es donde yo les digo que pues no es lo más conveniente para nosotros porque entonces estamos desperdiciando muchísimo, muchísimo producto. Ok, chicas, ahora me voy a ir con el tono New Yoker que también, chicas, es bastante polvosito, es este cafecito. Lo voy a aplicar aquí en mi cuenca, pero cuidando de no levantarlo tanto. Oiga, tiene muy buena pigmentación. O sea, esto no me sorprende. Les digo que yo tengo varias paletas de Anastasia y la pigmentación es bastante, bastante buena. Entonces, no es algo que yo diga, oh, wow. No, al contrario, yo creo que ya las personas que hemos probado productos de ella en cuestión de paletas, tenemos como que bastantes altas las expectativas cuando compramos una paleta de ella porque ya sabemos que pues ella nos ofrece calidad. Mis chicas, ahora me voy a ir con Rizzi, que es una tonalidad que... ¿Cómo les puedo explicar? Es satinada, sí, tiene el término satinado. Y hasta ahorita, chicas, las tres sombras que he venido utilizando son muy polvosas. Vean lo que voy a hacer. Voy a aplicarlo. Oh, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, Firulais, chicas. Es que, no manchen, qué buena pigmentación tienen. Y saben que estas sombras satinadas, como ya se los he dicho en numerosas ocasiones, se utilizan mejor con el dedo. O sea, funcionan mucho, mucho mejor con el dedo. Porque cuando se aplican con brocha, pierden intensidad. Pero, chicas, hay algunas que no pierden intensidad, que se aplican bastante. O sea, que se adhieren muy bien los pigmentos a la brocha y los transporta al párpado de una manera increíble. Y creo que esta sombra, al menos esta, porque hasta ahorita es la única que he probado, se está aplicando de manera increíble, chicas. Deja una pigmentación muy, muy linda. Estoy aplicando en las dos orillas, tanto interna como externa del ojo, para tratar de utilizar la mayoría de tonalidades posible, chicas. Porque a veces es imposible. No podemos utilizar todas, la verdad. No se puede. Chicas, ahora con la misma brochita, me voy a ir con la tonalidad 1988 y la voy a mezclar con la última que se llama Yugo. Y esa la voy a empalmar con esta rosita para darle, para hacerle como smokey. Para darle más profundidad a esta cosa. Porque estamos haciendo la técnica del halo. Ay, miren. Lo estoy aplicando de esta manera. Hasta ahorita, chicas, estas dos sombras son las que menos polvo han tirado. De hecho, puedo decir, la de 1988 un poquitito, pero la de Yugo, nada, chicas. Son las sombras que menos polvo han tirado. Porque las otras, oh cielos, esas sí tiraron un montonal. Se están aplicando bastante bien, chicas. Hasta ahorita no me ha resultado ninguna que sea así parchosa, que sea difícil de difuminar o de aplicar, ¿no? Hasta ahorita se han comportado bastante bien. Ustedes, ¿cómo las están mirando? Allá en su pantalla. Chicas, ahora con una brochita plana, voy a tomar la tonalidad que se llama Barb. Es un rosita que, ay, estoy muy emocionada de probar, chicas. Muy, muy emocionada. Y vamos a ver qué tal se mira en el ojo. ¿Están listas? Porque yo sí estoy lista. Ay, no. Miren qué cosa tan más bonita, chicas. Se aplica bastante bien, chicas. Y quiero decirles que esta sombra es más glitter. Es como si, ajá. No tiene tanto ese efecto satinado, sino que se mira y se siente más que nada como un glitter. Pero es un glitter precioso, chicas. Espero que la cámara retrate bien lo que quiero yo que ustedes. Es que miren, miren eso. Vean eso, qué hermoso se mira cuando le pega la luz. Tiene un destello increíble, plebes. Increíble. Chicas, me voy a ir con New Yorker o algo así creo que se llama. Y lo voy a aplicar en esta partecita de aquí de los ojos para conectar la parte de abajo con la parte de arriba. Muy bonita tonalidad, pero les digo, este café ya lo tenemos en otras paletas. Como por ejemplo la Modern Renaissance, la Subculture. Son colores que ya vienen, pues, en ese tipo de paletas. Chicas, me voy a ir con la tonalidad Cupcake, que es esta moradita que viene aquí. Y la voy a aplicar directo en esta partecita de aquí de mi ojito, de mi párpado. ¡Wow! Están preciosas estas sombras, chicas. Muy lindas. Es una cosa que yo digo, es que a mí me encantan. Estas sombras que tienen este terminado, tanto de glitter como satinadas, me fascinan. Me encantan, o sea, para todo, o sea, no importa qué temporada estemos, ya sea invierno, primavera, otoño. Yo me vale churros, chicas. Yo las utilizo porque siempre y cuando tú las sepas utilizar, se van a ver increíbles. Y estoy impactada con estas. Están preciosas. Le ves, no me quiero quedar con las ganas y me voy a ir con esta tonalidad que se llama Anastasia. Y no sé, creo que va a ser un muy buen fit para iluminar ese lagrimal. Ay, no, vamos a ver. Aunque ya puse un poco, miren, de la misma que puse en esta parte de aquí, puse aquí, 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 aquí. Ustedes me entienden. Pero lo voy... Me recordó a pollito tropical. ¡Llegué yo! Plebes, qué hermoso. O sea, yo mi corazonada me decía, Yoshi, me pone esa sombra, va a ser el boom. Plebes, me muero, me muero. Me muero, me muero. Vean eso. Ay, no. Estoy impactada. A punto de que me dé el mimiski, el telele y todo junto, plebes. El trama fat. Es que... Es que ustedes vean esto. O sea, ahorita se me vieron desmadre porque no hay pestañas ni delineador place, pero... Qué cosa tan más bella. Parezco un pino de navidad a lo que brillo. Pero qué hermoso. Chicas, hasta ahí voy a dejar los ojos. Déjenme pongo pestañas, delineador y ahorita vuelvo. Mis chicas, acaban de ver las poses perronas y yo ya estoy lista para dar mi veredicto final. Yo me miro en el espejo y me encanta. Son mis tonalidades. Es mi tipo de maquillaje, sinceramente. Quien me conoce, quien me ve de ya muchos meses atrás o de años incluso, saben que estos son mis colores. Entonces, vámonos. Vámonos recio. Porque... Ok, chicas. Hablemos del precio. El precio es algo que ya nos tiene acostumbrados Anastasia Beverly Hills, pero realmente vale la pena pagar 45... No 45, bueno, son 49 dólares más los impuestos que pagamos. En total son 53 dólares con 66 centavos. ¿Vale la pena o no vale la pena? El empaque a mí se me hace bastante bonito. Me encanta a mí el color rosa y ustedes saben que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con los brillos. Así que a mí esto me gustó mucho. Me gusta todo el diseño que hay aquí. Eso a mí me llegó mucho, 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 mucho. Pero si bien es cierto, chicas, lo que realmente importa es lo que viene aquí adentro de la paletita, que son las sombras. Si bien es cierto, chicas, la paleta hizo muy buenos swatches, pigmentaron excelente. La pigmentación está muy, muy buena. Se añadieron bastante bien al párpado. Algo que definitivamente no me termina de gustar de Anastasia y que lo pido a gritos es que mejoren, por favor, este prensado de pigmentos para que no se caiga tanto la sombra. Porque realmente sí es demasiado polvosa y eso no me gusta, chicas, porque quiere decir que pues no podemos hacer nuestra base de maquillaje o tienes que tener una técnica muy, muy buena para que no se te esté cayendo y cayendo y cayendo. Yo, por ejemplo, tuve que poner polvo aquí y a mí eso no me gusta porque a mí no me va bien lo que es el baking. Y mientras el polvo esté aquí, esto se está cocinando, se está haciendo baking y a mí no me gusta esa sensación. Es lo único que no me gusta de las paletas de Anastasia Beverly Hills. Así que tía, si me estás mirando, por favor, mejora esa cuestión porque tienes excelente calidad, pero esta onda de que esté tirando tanto pigmento no está tan nice que digamos. Las tonalidades que yo les mencioné que a mí me interesaban más eran todas estas, las que resaltan rápidamente. Y quiero decirles que es una paleta muy bella, es una paleta muy hermosa. No es una paleta para todos. Si tú eres una persona que te gustan mucho los rojizos, que te gustan mucho las tonalidades en mate, que eres como muy, ¿cómo te puedo decir? Muy neutral. Quizá no es una paleta para ti, pero si por el contrario eres muy como yo, que te encantan los brillos, que te encantan las sombras atinadas, es una paleta que vas a amar, que vas a adorar. Yo en lo personal, chicas, estas tonalidades atinadas no las tengo en ninguna paleta. Es por eso que siento que sí fue una buena inversión de mi parte haber pagado 50, casi 54 dólares por la paleta, porque son tonalidades que no las voy a encontrar en ninguna de mi colección que tengo aquí, ninguna paleta. Y además, ay no, es que se miran bien bonitas, chicas, se miran súper, súper bonitas. Ahora, si eres una persona muy gótica, muy de oscuros, pues tampoco es una paleta obviamente para ti, porque esta paleta son de tonalidades muy frescas. Es una paleta que va a ir perfecto con la temporada que se avecina, que es primavera-verano. Creo que le podemos sacar muchísimo provecho, así que mis chicas, ahí tienen, ahí tienen el tutorial. Obviamente no pude utilizar todas las sombras, pero se viene febrero, chicas, y les prometo que voy a estar utilizando esta paletita mucho, mucho más. Y no nada más porque las quiero, no, sino porque realmente las tonalidades se prestan para eso. Así que esperen más tutoriales con esta paletita. A mí, en lo personal, me encantó, chicas, sí la recomiendo, sí me gusta muchísimo. Solamente tengan en cuenta la cosa de la polvadera, porque levanta un polvadero en esta cosa. Así que mis chicas, cuéntenme si ustedes ya probaron esta paleta, si ya le metieron las manos ahí. Déjenmelo aquí abajito en comentarios. No se les olvide seguirme por mi Instagram y por mi Facebook. Yo desde aquí, chicas, les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.